Hola, soy La Basmati y hoy os voy a hablar de las últimas vanguardias, que a ver, 1945-1970. Tengo un problemilla, bueno, tengo muchos problemillas, pero gracias a Dios el arte me da alas para volar. Ya no soy contagiosa. Este pelo no es ficción, es que cuando recupero la salud el pelo parece que lo meto en un enchufe. Y cuando tengo poca salud, o sea, que esto empieza ya a funcionar, ¿eh? Empieza a funcionar este cuerpo. Bueno, diciendo estas palabras, mirad, tengo un problema, lo que estaba diciendo antes. Resulta que hoy voy a tratar el expresionismo abstracto, que es norteamericano, y que los norteamericanos están muy orgullosos de él, y es para estarlo, es precioso. Y nosotros tenemos el informalismo abstracto, el europeo. Pero resulta que yo, o sea, yo he estudiado, y lo sé, pero siempre suelo observar varias opiniones de, yo qué sé, de gente que se ha dedicado a investigar esto. Bueno, y llevo todo el día escribiendo, me han salido seis folios más, tres que tenía yo. Y entonces ya no sé ni qué hacer, porque resulta que la última que leo me conquista. Y todos llevan razón, todos están de acuerdo, pero, como os decía el otro día, con los carteles taurinos, pues unos dejan dentro a unos toreros y otros los dejan fuera. Y eso es lo que no termino de acabar de entender, porque si todos están de acuerdo, todas las visiones que he visto, que son subjetivas, por supuesto, están de acuerdo en las premisas, porque no están de acuerdo en las conclusiones. Y he llegado a mi propia conclusión de que es que a cada uno le gusta uno diferente. Y aquí estoy, que normalmente suelo escribirlo y suelo repasar otras opiniones para ver si me falta algo, o quizá sea repetitivo, o le puedo añadir alguna idea, y no... No sé, tengo... Así que os voy a hablar un poquito en general. Voy a dar una versión, de tres versiones voy a hablar de dos versiones, a ver si soy capaz. En realidad, todas dicen lo mismo, ya os digo, pero a la hora de coger a los artistas, todos justifican por qué han cogido a fulano o a mengano. Y todos llevan razón, porque todos son maravillosos artistas, nada más que hay muchos artistas. Entonces, claro, tú no puedes hacer una síntesis con muchísimos artistas, pero es que encima, si tienes tres opiniones, salen muchísimos más artistas. En fin, aquí estoy, voy a intentarlo, venga, que me pasa el tiempo, dos minutos, ¡wow! Venga, a vueltas con la última vanguardia. Ya hablé de esto hace tiempo, pero ahora lo abordo desde otra perspectiva. Intento, cuando vuelvo sobre un tema, buscar otro ángulo, porque en realidad no mientes, añades. Y hoy le busco tantos ángulos que esto no sé ya ni lo que es. Bueno, vamos a empezar por el principio. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, esto estimula un periodo de incertidumbre y estupor artístico, de asombro y de horror. Y entonces se aborda una creación de Carrada, en la que el gozo estético como tal, como se veía antes, el placer de mirar a algo, el placer, pues no, porque han vivido varios genocidios y no está el horno para bollo, ¿qué queréis que os diga? Y entonces queda fuera de lugar. Con lo cual, esa línea que unía con la vanguardia, pues la gente, los creadores y la sensibilidad que hay en el momento, como que no quieren saber nada de los surrealistas ni nada que se les parezca. Después, ahora os lo contaré, que es muy interesante. Pasa igual que en el romanticismo alemán y todo esto. Ellos dicen, no queremos saber nada de lo anterior, pero el hecho real es que acaban cogiendo muchas cosas de lo anterior. Pero yo creo que ni siquiera son conscientes. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. ¿Qué modo de que son? En fin, dice que esto son variaciones de lo apocalíptico, que surge por la necesidad, como he dicho, como dije el otro día, de buscar una, ¿cómo se dice? Una expansión, o sea, intentar luchar contra los traumas. Trauma en griego es herida, contra las heridas. Las dos cosas son... Entonces, quieren olvidarse de las referencias anteriores porque no le parecen adecuadas. No quieren crear cuadros para que la gente se divierta, sino hacer un corte radical con ese periodo anterior. Estamos hablando ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando de abstracción. Que son diferentes en América, que el expresionismo abstracto, con Europa, que el formalismo abstracto. Que son iguales, pero diferentes. Ahora os lo cuento. Entonces, emerge el expresionismo abstracto, con el informalismo abstracto, que es una misma sensibilidad, pero con diferentes formas de actuación. Y las dos proceden de un episodio dramático en la humanidad, que es una guerra mundial, con muchas muertes, etc. Muchas ruinas. Nueva York sustituye a París, creo que lo vengo diciendo tres o cuatro días. Ya estaré cansado. Y no solamente lo sustituye como capital cultural, sino también, en fin, Estados Unidos se hace una potencia económica. Con lo cual, como diría yo, el canon de alguna forma ahora está en Estados Unidos, que no en Europa. Porque se resquebraja el canon occidental, en fin, es que Europa envejece, tampoco nosotros somos el canon occidental. En fin, hay otro patrón, con otros gustos, con otra sociedad, etc. Y ahora nosotros somos, ellos antes se influenciaban por nosotros, y ahora nosotros nos influenciamos por ellos, que son la nueva potencia. O sea, nos colonizan culturalmente también, económicamente, pero nos encanta, la verdad. Y entonces hay que decir que muchísimos artistas con la guerra y todo esto se han instalado ya allí, como Marc Chagall, Modrián, Marc Enns. Y entonces, es deciros también que la Bauhaus ha deshecho, y muchos profesores se han ido allí y están en Nueva York dándole clases. Y a esta nueva generación de expresionistas abstractos, muchos de ellos han tenido a profesores de la Bauhaus. Muchísimos profesores, ¿no? Tres o cuatro, pero eran todos unos pesos pesados. Hay que decir también que Roosevelt, que es un presidente demócrata, pone, a raíz de la depresión, pone una ayuda que se llama, voy a ver la chuleta, Federal Art Project. Que es como una ayuda a los artistas, para que puedan existir, para que puedan coexistir, porque no tenían medios. Y se les contrata en cargos públicos, de 1939 a 1943. Bueno, también influye mucho en estos expresionismos abstractos los muralistas mexicanos, como he dicho, que son muy izquierdas, que hacen unos, ¿cómo se llama?, unos murales gigantescos encargados por la Ford y montones. O sea, tienen muchísimos encargos en Estados Unidos. Y entonces, esa escala tan gigantesca también le afecta a los pintores americanos. Y el surrealismo también tiene muchísima importancia. Y muchísimos surrealistas han ido allí, como Dalí, con la guerra, etc. Y bueno, ellos también le dan importancia al incociente. Tiene gran valor, porque este movimiento de expresionismo apela a la individualidad, a la introversión. En fin, o sea, creo que todos tienen una sensibilidad parecida. Bueno, una sensibilidad común a la época, que es una sensibilidad de posguerra. Toda América está llena de inmigrantes. Ya veremos que de estos 15 expresionistas abstractos, que unos sacan 20, otros 25, otros 5, madre de mi vida. Cinco de ellos, los más famosos, son inmigrantes que han venido de fuera, no han nacido en Estados Unidos. Y los otros 15 son hijos de la inmigración, que vienen de puntos muy distantes de Estados Unidos, y convergen, además, de diferentes orígenes económicos e intelectuales, y convergen en Nueva York. El expresionismo abstracto, como os dije el otro día, se convierte en la marca USA. Porque ya sabéis que como está la lucha hoy, la guerra fría, entonces lo que hace, como ha habido un arte degenerado por los totalitarismos, que no permiten la vanguardia, entonces los norteamericanos cogen su vanguardia y la promocionan, como marca Estados Unidos. Y es maravilloso, España también lo hacemos, otro día hablamos de eso. Es maravilloso porque lo que se exporta son símbolos modernísimos, y los artistas encantados, con ser bendecidos por el sistema. He de deciros que los expresionistas abstractos norteamericanos admiran muchísimo el valor, el mito del pionero en Estados Unidos, porque yo creo que siempre ha sido muy importante su estuicismo, su austeridad, su soledad, su dureza de condiciones, y el valor que dan al proceso. Porque ellos emergen, ya sabéis que tienen una pintura gestual, que tengo un amigo que me ha dicho que qué pintura gestual mirad cuando coge, y ha de ¡pah! Eso es una gestualidad. En arte lo llamamos cuando alguien hace un trazo así, eso es gestualidad. Y ellos son muy gestuales, los expresionistas abstractos norteamericanos. He de deciros que el mito del proceso viene un poco del pionero, que le da mucha importancia a lo que hace el proceso, el arte procesual que gracias a ello emerge, que es tan importante el camino como el fin. Eso me parece súper poético. Su obra, la de los expresionistas abstractos, es muy heterogénea. No tienen un único estilo. De hecho, hay dos vías que ahora les contaré. Y reivindican la individualidad, el carácter expresivo del arte, al igual que el caso del informalismo. Pero este movimiento cohesiona a un grupo de gente, que entre ellos, en el caso europeo, casi ni se conocen. Cohesiona a personas más que a un colectivo. Ya os he dicho, ellos le dan mucha importancia a la grafía, a la mancha, a la materia. Destaca la materialidad del cuadro, como os he dicho. En Europa más que en Estados Unidos casi. Bueno, en Estados Unidos también, porque el dripping, están ahí y también le meten cosas. Aparcando cualquier rasgo de imaginación. Ya os he dicho que están viviendo momentos de muchísima dureza. Y también aparcan como la composición. O sea, la composición va en otra línea totalmente, más de textura. Los expresionistas defienden el principio de la materialidad. Y apuestan por el artista que se proyecta a través del plano plástico-pistórico y la acción física. Es muy masculino ahí, el expresionismo abstracto norteamericano. Entienden la pintura como producto de una experiencia dramática del artista, que está como desalentado del entorno perturbador. He de deciros que en esta época, como dije ayer, el pensamiento que prevalece ya está. Teodoro Adorno, de la Escuela Frankfurt. Y sobre todo el existencialismo, también el existencialismo de Simone de Beauvoir, Camus, Camus con el extranjero, Sartre, etc. Esa idea de existencialista está muy de finales, los cinco últimos años de los 40, cuando termina la guerra. Rechazan la mancha, formas para poner mucho más mancha, textura, arena, haciendo de ello como un ritual. La pintura, o sea, el artista lo que deja en el lienzo es su ser, su impronta, su huella. Y por eso emerge en esta época, como dije ayer, el Action Painting, que es enérgico, masculino, que ejecuta Polo, Klein y... No me acuerdo el otro. Ah, de Kooning. Ay, madre mía, se me olvidaba. Y el Colorful Painting, que es más abstracta y reposada, que es más de Rothko, que es ruso, como dije. Entonces, tienen unos finales horrorosos, la gran mayoría. Bueno, Polo y Zabek, se han hecho películas sobre él, que ganó un Oscar y tal. Yo creo que todo el mundo conoce estupendamente su vida. Es sobrio, semi-expresionista. En un principio no hace lo que luego acaba haciendo, que es su dripping. Pero él dice que le influye el greco, la sobriedad del greco. Después la pintura de los indios, porque resulta que los indios en el suelo pintan así, con fuerza. Y entonces él tiene, en un granero, tiene el lienzo muy grande extendido sobre el suelo y va como pegando saltos, bailando. Y muchas veces son salpicones, otras son manchas. Y bueno, ya sabéis, como he dicho, que se deja mucho influir por... No es que se deja, es que influyen mucho los muralistas mexicanos. Picasso, a él le afecta Picasso, y también la grafía oriental. En 1948, expone por primera vez su pintura, de vez en cuando tengo que echar un ojo, porque no me sé todas las fechas, ¿eh? Por primera vez toda su pintura realizada. Porque ya sabéis que es el dripping. Es que no estoy en traducción. Es una especie como de goteo. De un lienzo colocado en el suelo. Peggy Guggenheim le encarga para la entrada de su casa. Y él está como inseguro, ¿no? Porque, no me acuerdo, es que tiene un íntimo... Así, Duchamp, le dice a Peggy Guggenheim que apueste por este hombre Roscoe. Y ella se queda así como, no sé, no sé, y se lo encarga. Y le hace un pedazo, chisme inmenso, preciosísimo. Y dice ella que está contenta de lo que ha hecho. Ella fue muy interesante, apostando por los emergentes. Porque cuando una persona está empezando, hay que tener un buen ojo. Te cuesta todo más barato, pero los buenos aficionados del arte, que tienen criterio, por eso decía, fiaros de vuestro criterio, formarlo, pero fiaros de... Apuestad por los que emergen. Y eso es muy, muy interesante, porque eso sí que son... Eso sí que es una promoción. Es bueno para los dos, para el que compra y para el que vende. Bueno, el proceso pictórico de Roscoe es emocional. Creo que me va a dar tiempo a leer uno, nada más. A leer, bueno, ese me muere a tres. Es destructivo. Y entonces, a finales de los 40 y principios de los 50, posee como un sentido rítmico. Es decir, que antes que Roscoe, en este grupo estaba Akile Gorky, que era un armenio, que es el que hacía esto, del dripping, que parece que la gente... Lo que pasa es que todo esto muere muy jovencísimo. El Akile Gorky creo que tiene un accidente de coche o se suicida o algo así con treinta y pocos años. Y entonces este es el que... Son compañerillos. Es el que coge los del dripping y tal. Bueno, y es el que lo lleva a cabo. Akile Gorky primero imita un poco a Miró. Y después es una persona muy imaginativa, porque era el alma del grupo realmente, el alma de este grupo. Como he leído tanto, al final... Bueno, ellos no intentan atacar los principios del arte, sino entablar otra vía de acercamiento al arte. O sea, buscan otra vía simplemente. Roscoe también tiene cobre de superficie, lleno de color, con dos manchas principales. Son muy famosos los cuadros de Roscoe, ya sabéis. Roscoe tiene una vida súper interesante. Me entra muchísimas ganas de ir a hijo de un farmacéutico judío que los cosacos venían a su aldea. Y entonces, una vez, hicieron como una fosa común con los niños y todo, los niños, los abuelos, a ti, para matarlos a todos. Eran todos judíos muy estrictos. Y entonces era como un cuadrado gigante donde iban a meter a toda la aldea, a todo el pueblo. Y entonces tenía pesadillas toda su vida con eso. Y eso es suicida. Y es un pintor genial. Y entonces toda la vida sueño con los cosacos y cómo tienen que cavar una fosa común cuando es pequeñito para matar a toda la aldea judío y meterlo ahí dentro. Y dicen que su cuadro suena así, que se parece a la fosa común. Mirad yo esas especulaciones, no lo sé, pero que estaba traumatizado, sí. Él es muy místico. Él no es nada violente, no pega saltos, ni está chorretón. Es todo lo contrario. Es pura sensibilidad, serenidad. Ha vivido como muchas vidas en una porque le ha pasado de todo. Me gustaría contar su vida. Él tiene como una especie de búsqueda así con los sobrenaturales. Él es muy místico. Es la antítesis dentro del mismo grupo. Es la antítesis del otro del que os he contado. Y bueno, yo qué sé. No puedo decir nada más que es como, tiene así como una sensibilidad, así como una más religiosa más. Después está Rosenblum. Es que cada uno pone sus grupos, que también es muy sensible. Y bueno, a pesar de que París pierde su capitalidad, allí siguen los grandes. Sigue Picasso, tengo que leerlo porque no me acuerdo de todo. Miró, Braque o Matisse, que siguen detentando muchísimo poder sobre las nuevas generaciones. Y la enviabilidad, la enviabilidad, de una vía formalista, de ideología definida y del sintetizalismo, emergen como un refugio para estos introvertidos. Los informalistas no creen en esas utopías colectivas. Y hay cinco, voy a decir lo último porque ya se me echa el tiempo encima. Hay cinco diferencias fundamentales de los norteamericanos con los europeos. La primera, el contexto de Estados Unidos, son la nueva potencia y esto es tan promocionadísimo. Y también lo es la cultural, con lo cual coloniza. Y hay una especie de renovada, hay una euforia también dentro del país porque lo saben. Y entonces tienen como una nueva conciencia nacional donde están los inmigrantes, todos se sienten felicísimos. Mientras que en Europa estamos de duelo. Y los artistas están como metidos en su cueva, por decirlo de alguna forma. La escala de los norteamericanos gigantesca, mientras que los trabajos, las pinturas de los europeos son chiquititas, son más poéticas, no se conocen entre ellos. Los norteamericanos están más cohesionados, son como más compañeros estos pintores. En Estados Unidos se da más importancia a la pincelada y a lo gestual. En Europa se da más importancia al material, a lo estético. El arte estadounidense es más conocedor de su impacto sobre el mundo. El informalismo europeo es más introvertido, más poético, más concentrado. Los informalistas no mantienen vínculos entre ellos, ni se les promociona pronto, ni ganan dinero como los otros, ganan muchísimo dinero, como los norteamericanos, ni consiguen el apoyo del mercado. Después sí, un poco después, pero muchísimo después que los norteamericanos. Hay similitudes también. Estos movimientos tienen el mismo sentimiento de que han perdido algo, de trauma, de un golpe moral. Yo qué sé, todos tienen una gran exacerbación por los subjetivos, por la individualidad como refugio ante lo que ha ocurrido. Y los artistas todos comparten el mismo dilema y contradicciones. Entonces se mueven entre la improvisación y la búsqueda de la forma. De hecho, hay algunos de ellos que hacen cositas dentro de la abstracción, hacen cositas figurativas. O sea, no saben si abstracción total o representación. Y bueno, solo deciros que en España está el Grupo El Paso con Millares y Saura, y en Barcelona el Grupo Dauelset con Antoni Tapiaz. En Italia, ah, bueno, sí, está también uno que tiene casa aquí en Almería, no me acuerdo cómo se llama, que hace unas cosas preciosas. Bueno, en Italia está, bueno, Francia es la capital del informalismo abstracto y destaca en Italia está Burri, en Francia Dauvet. En fin, espero que os haya gustado y bueno, deciros que también tiene una grandísima prevalencia el mundo de los perturbados, de los niños, de los naif, de los ingenuos. Ellos le dan muchísima importancia a esa simplicidad que lo ven complejida, porque a fin de cuentas somos humanos. Bueno, that's all. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!